Sus poemas póstumos, entre el martini y las sobras del arroz, la negativa era el trabajo, nombran esos... Escribir en la niebla hace una mirada a la poesía del siglo pasado, como lo explica su autor, el filósofo Santiago Espinosa. Yo sigo creyendo que en la poesía no solamente existe una razón para asombrarnos con el presente, sino también está la historia secreta de los pueblos. Cada vez que leemos un poema se dice en presente mucho de lo que la historia oculta. Yo quise escribir este libro como una manera de sacar, de volver presente todas esas memorias de un siglo violento, pero al mismo tiempo también extraordinario, y que aparecen a partir de estos 14 poetas. El autor resalta por qué seleccionó ciertos nombres memorables de la poesía del siglo pasado. Yo quise comenzar este libro con Luis Vidales, que es un poeta que no solamente arranca una poesía que se inicia con el siglo, sino que además propone la escritura como una aventura. Yo siento que hay muchos otros escritores colombianos que han asumido escribir como una aventura, y quizás como la última de las aventuras. Yo destacaría dentro de ese recorrido a un poeta como Álvaro Mutis, como Jorge Gaitán Durán, y de los poetas vivos estaría Giovanni Quecep, que yo considero que su reflexión sobre la herencia, y en general sobre todo lo que implica escribir sobre lo perdido, tiene mucho para decirnos a todos, más en un país con tantos desplazados y con tantos personajes sin tierra y sin memoria. El libro cierra con José Manuel Arango y con María Mercedes Carranza, que yo siento que son dos poetas que son como presencias tutelares para las últimas generaciones. María Mercedes en esa visión dolorosa del lenguaje, de la ciudad, de la violencia, y José Manuel Arango en esa visión amorosa del presente, y que nos permite pensar que la poesía, siempre que se lee, es la posibilidad, aún todavía la posibilidad de un nuevo comienzo. Uno de los aciertos del libro es el tono de los ensayos, que busca alejarse de lo académico. Mi motivación a la hora de escribir este libro no fue necesariamente académica, fue una motivación de un escritor. Yo como poeta envidio profundamente esa capacidad de los pintores de tener una especie de líquidos disolventes para limpiar los pinceles y poder pintar de nuevo, sin rencor, sin angustias. Yo necesité de la prosa para lavar esos pinceles y volver a escribir poesía, de alguna manera habiendo conjurado un pasado que nos rodea a todos. ¡Gracias!